He tirado directa hacia ahí, iba viendo cómo se iba hundiendo y iba nadando lo más rápido que podía. O sea, he hecho la apnea más rápida de mi vida, creo. Más que cuando entrenaba para los Juegos. Ahora, afortunadamente, ahora nos reímos si lo cuentas así. Lo primero, por cierto, Andrea, Anita está bien, ¿no? Que es lo más importante. Está muy bien, está muy bien. Recordando ha sido como un cuento raro, porque te lo digo. Yo estaba viendo cómo la tía se iba hundiendo y yo nadando todo lo que podía. El polo me pesaba 20 kilos y al final he llegado, veo al socorrista llegando a su ritmo.